Dice que qué significa que el juez pida el DNI de Begoña Gómez. ¿Qué significa que pida el DNI de Begoña Gómez el juez? Pues te voy a contestar a través de la asociación de manos limpias, que es la que inició esta denuncia contra la mujer del presidente del gobierno, porque le he consultado este mismo extremo. Y Miguel Bernal me ha dicho hace escasos minutos que está un poco sorprendido, que no cree que sea nada irregular, sino que realmente cree que el juez trata de citar oficialmente a Begoña Gómez, que aunque todos sepamos que vive en la Moncloa, pero quiere acceder realmente al DNI, a la información exacta que aparezca como domicilio oficial de la mujer del presidente del gobierno para citarla formalmente en esta investigación ante el juzgado de instrucción número 41. Pues más claro el agua, o sea que va para adelante esto. Sí, según manos limpias desde luego creen que este juez sigue siendo muy valiente. Y además, por cierto, a pesar de que hoy se ha abierto el secreto de sumario del caso Begoña, pero manos limpias sigue insistiendo en que esa investigación, esa pieza separada, que han abierto sobre la filtración, precisamente el informe de la Guardia Civil, que ha salido en medios de comunicación, que se sigue investigando. Y fijaos, ¿no?, que un juez español tenga que levantar un secreto de sumario porque el informe de la UCO haya saltado a la prensa cuando era secreto de sumario. Y le voy a hacer una pregunta. Ha salido que el español, en una gran exclusiva de ello, dice que la UCO desliga a Begoña Gómez de Globalia. Dice, el único elemento objetivo es que fue a dos eventos. ¿Qué opina usted de que un periódico haga esa interpretación? Porque no es el único objetivo que fuera a dos eventos, sino que es que le patrocinaba directamente a Begoña todos sus chiringuitos. Bueno, aparte de que no creo que en ningún medio de comunicación estemos legitimados para hablar en nombre de la UCO de la Guardia Civil, que merece todo mi respeto y consideración. Y, efectivamente, como estabais apuntado en el programa, estamos hablando de informes preliminares, ni concluyentes ni concluidos. Aparte que corresponde a los jueces seguir las investigaciones. Los informes de la UCO, por supuesto, son súper importantes, pero que se puede rescatar mucha más información. Y, sinceramente, como estabais diciendo, que la mujer del presidente tenga ese tipo de relación con el CEO de Globalia en medio de un rescate multimillonario, del cual ni siquiera se había informado a la Comisión Europea, según denunció Manos Limpias, pues yo creo que eso puede tener mucho más recorrido que un plan de simple eventos, como dice el español.